Muy buenos días, distinguidos invitados de honor. Autoridades educativas de la institución, alumnos graduados y público en general. Es un honor para nosotros estar presentes en un evento tan importante en el que celebramos a una nueva generación de nuestra escuela que abre sus alas para emprender el vuelo más allá de las aulas y los espacios que nos han visto crecer, madurar, reír, llorar y aprender durante seis años. Sus servidores, profesora Elia Julieta Gómez Vallejo y profesor Mario Fuentes Castro, a nombre de la Dirección de la Escuela, Personal Docente y de Servicios de la Escuela Primaria Sayago, se complacen en darles la más cordial de las bienvenidas a la ceremonia de clausura del ciclo escolar 2017-2018, donde despediremos a la generación 2012-2018. ¿Cómo olvidar aquel día en que temeroso, pero lleno de entusiasmo y con hambre de aprender, pisaste por primera vez las aulas de esta escuela? Hoy, lleno de gozo, entregas a tus padres el fruto de tu esfuerzo al culminar tu educación primaria. A continuación, vamos a pedirle a todo el público que el día de hoy nos acompaña, que nos haga favor de ponerse de pie y de la manera más solemne, recibiremos a nuestros egresados. Gracias y buen día a todos. Gracias. 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 el día de hoy ingresan un aplauso para ellos sin más esperamos y generamos la participación de este programa de 10 cursos tenemos la motivación los muebles a nuestra manera por lo que tenemos a todos los presentes se pongan de pie y a aquellos que ellos descubren su cabeza enseñando el respeto a los hijos que representan nuestra nación y a donde la construcción de pibes ¡Saludad! ¡Ya! ¡Gracias! 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 con nuestro ensayo nacional por el siguiente ciclo escolar. ¡Alto! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! Vengo al nombre de México a no comentar a nuestro patriotismo. Esta manera que simboliza su honor, su independencia, sus instituciones y la integridad de su territorio, ¿protesta no raro defenderla con la tanta inconstancia? ¡Sí, protesto! Al hacernos el honor de ponerle a nuestras manos, la patria confía en que como buenos ideales mexicanos sabrán cumplir su protesta. Nosotros nos recibimos y al concedernos del juicio de su sombra, garantizamos que, como buenos ideales mexicanos, podremos cumplir nuestra comisión. ¡Incantar! ¡Yupir la bandera! ¡Ya! ¡Basta de cortada de lado! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Avanzar! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Ya! Bien, ante nosotros, agregimos el programa de bandera, el alumno Raúl Alejandro Reyes Medina. Buenos días. Hoy lunes me ha reprimido nos toca a nosotros bien. Fiernes, ya. Repítanlo después aquí. Mantén al médico negado de nuestro cerebro símbolo de novedad de nuestros padres en nuestro escenario símbolo de novedad de nuestros padres en nuestro hogar te prometemos ser siempre fieles ser siempre fieles a los principios de libertad y la justicia a los principios de libertad y la justicia que hacen en nuestra patria que hacen en nuestra patria una nación independiente humana y generosa para que tengamos nuestra existencia para que tengamos nuestra existencia para que tengamos nuestra existencia y la justicia y la justicia de nuestros padres en nuestro hogar y la justicia y la justicia que hacen en nuestro hogar y la justicia para que tengamos nuestra patria ¡Gracias! 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 Nuestra bandera se refiere a ocupar su nuevo nuevo. ¡Atención! ¡Saludad! ¡Ya! ¡Gracias! 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 Para terminar con las presentaciones que nos acompañan, sin duda no podemos emitir a nuestro querido y preciado director, profesor Moro Llega de la Mesa. Para hacer el reconocimiento del programa, hacemos la palabra del profesor Moro Llega de la Mesa, director de Nuestro Escucho. Muy buenos días, respetaron la progresión. Es una mañana feliz, como todas las que hemos vivido, lograr con este sitio solo. Un poco de la primera edad, de la forma normal, porque nos encontramos en un vivir con estos niños que ahora nos van a dejar. Pero tenemos la certeza de que en el siguiente compromiso de estudiar, tendrán que hacer lo que ya saben. Esforzarse y entregar buenas cuentas, que es lo que los maestros y los padres estamos haciendo. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a quienes han tenido participación en esta empresa, de entregar una nueva generación a la sociedad europea. Y me refiero, en primer lugar, a mis compañeros, maestros y trabajadores, que han tenido que luchar por estar cuidando y apoyando a eso que tiene nuestra obra sectoral. Igualmente, a nuestras autoridades escolares, quienes de una manera normaliza nos han facilitado en gran medida todo lo que tenemos que entregar para que estos niños acuden a los siguientes niveles con su comunicación. También es necesario agradecer la participación. Y también es necesario agradecer la participación de mi carna de su familia. Esperamos a todos nosotros muy bien y tratar con él y lo que deseo de esta manera. Muchas gracias a todos. Y, finalmente, algo muy importante, que puede ser el interés de quienes dirigen el destino del municipio. Y, finalmente, se manifiestan en apoyar tantos temas en beneficio de nuestra comunidad, pero, sobre todo, el trabajo que están obsequiando en el apoyo que dan a todos los pueblos de este municipio. Bueno, bienvenido a los pueblos de este municipio. Bueno, bienvenido a los pueblos de este municipio. Muchas gracias. Muy lamentablemente, lo hemos vivido, muy excesivo, muy excesivo a nuestras ocupaciones. La comunidad está relacionada con varios incidentes que marcan y también están dentro de ese contexto de muchas veces. Esperamos que igual que salga el sol por las mañanas, así aparezca un nuevo amanecer brillante, no nada más al morir, sino por todo el país. Esperamos que el cambio de propiedades nacionales, para ver qué novedades se encuentran en el entorno de Colombia. Esperamos que salga bien y que todos los que estén participando en el programa, entonces, tengamos la oportunidad de seguir viviendo en México, conectados con los actos y merecen ser de lo que es el nuevo sistema que viene, la verdad. A todos los padres de familia, le seguimos pidiendo que apoye, como siempre, y si es necesario, mucho más a sus hijos, que nos hayan pedido la confianza y que nos regalen la administración para estar siempre en el sintonía y en el acuerdo, en buscar que sus hijos resuelven ser con el futuro, según muchos de los que están en el futuro. Nos solicitamos, por eso, a sus papás, iniciarnos en el futuro, que estén enviando niños para que sigamos ese sintonía. Nos agradecemos su confianza y que en esta decisión, su presencia sea para llevarse a un buen acuerdo y que sigan calificando a nuestro papel como alguno de los fronteres señores y mejores de esta comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 María Odí Pérez Ramonín. González Morales Mariana. Hernández Ángel Luis Alberto. Hernández Ángel Luis Alberto. María Maldúque. La clave de pata, Rodríguez Mariana de Panza. Gloria Al ostrákanz Ángel Luis Alberto. Javier Maldás Márquez. Media Salopp sonido propicio каче Sur, Raza Maníz Ramón. Ricardoварda Nietzsche con aoto de la facultad pública b labels de Bán chica. Buenos días. Lola Marta Márquez tíete магadifique. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Jorge Luis ¡Aplausos! 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 Morales Díaz Amigadín Aguilé Morales Martínez Aguilé Morales Martínez Olivar como presusa, a piano de rubí Olivar de Valencia, palio de Jesús Orquírio de Luegos, dulce de María Rivera Peña, post-Germán. Sánchez Fernández, Amor Antonio. Sánchez Fernández, Hugo Blanco. Sánchez Vázquez, Martín. Sánchez Fernández. Sabalera Vázquez, Martín. Máñez Fernández. Máñez Fernández. Esta es mi canción de la Universidad de Salas. Gracias. Nos estimamos la entrega de los rehabilitados a plazo... ...Sánchez Fernández... ...が大きなелis... Y el don de la mano sobre el lujo de Peque Pobas. Muchas felicidades. Aprovechamos la opción para dirigirles con las olas. Hoy han llegado a un gran necesito de solas. Pero aún más importante, a la culminación de donde estaba, es su educación. Debes decirte amoroso al ver conmigo para los actores de la mano. Fue un privilegio para mí, observar mi personalidad al desenvolverse día a día. Y estar muy curioso al ver cuándo va a partir. Queridos alumnos del sector, sean buenos niños y niñas, educados y responsables. Siempre todas sus mayores son la tecnología. Les deseo mucho éxito en la nueva edad que está en provincia. Nunca se dé por eso. Recuerden que siempre conmigo en el corazón, agradezco a todos ustedes, profesores especiales y humildes. Conmigo, su maestra, Valeria. Buen abrazo a todos ustedes, profesores especiales y humildes. Buen abrazo a todos ustedes, profesores especiales y humildes. Sebastián Oliva también tiene. Buen abrazo a todos ustedes, profesores especiales y humildes. Buen abrazo a todos ustedes, profesores especiales y humildes. Jópez Ramírez Jiménez. González Aláñez Ramírez. Jópez Ramírez Jiménez. 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 López, hermano de Estado, también. López, hermano de Estado, también. Martínez Hernández, mayores. Miquíno Hernández, allí. Miquíno Bolívar, rector de México. Morales Cabrera Miguel Ángel. Morales Cabrera Miguel Ángel. Morales Cabrera Miguel Ángel. ¡Aplausos! ¡Portuco, mi hija, la sabrata Mariano! 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 ¡Puotuco, mi hija, la sabrata Mariano! ¡Portuco, mi hija, la sabrata Mariano! ¡Portuco, mi hija, la sabrata Mariano! San Gabriel Sala de Felipe Jesús. Juan Medoza Gabriel. Pedro Sorrega María de Los Ángeles Cresor. San Pablo Luis Néstor Manuel. Juan Medoza Gabriel. San Pablo Luis Néstor Manuel. San Rafael Matadá Gabriela. Muchas felicidades a los alumnos de este pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.